Y voy a quererte cada día más chiquitita Y arriba Don Ramos y Orsay, todos los raminos de Gabriel García Diga que en mis manos va que tú estés Y se ha de jugar, te tira por su lugar Con un solo beso te quita el río Con una caricia te llena más Y cuando tu cuerpo se llene del río Hay que descubrir toda la felicidad Te heriré demasiado aquí todo el río Y voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Y a los amigos a través de Maya Producciones Allá estaremos para el 21 de febrero Al cumpleaños de Marcelo Salon Larios Ahí los invitamos entonces Y a través de Producciones Sin Frontera A través de Soyita TV Estamos ahí de la gente linda de Chimbosí Es para Maribel Es para la gente linda de Alí A través A través de la gente linda de Chimbosí A través de la gente linda de Chimbosí Y a través de la gente linda de Chimbosí Voy a cantarte cada día más, mi amor, cada día más Cada día más Voy a cantarte cada día más Voy a cantarte cada día más, mi amor, cada día más ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas felicidades!